1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ¡Gracias! 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 3, 2, 3, 1, 2. 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!